Hola a todos, en este nuevo vídeo de Aprendo en Casa vamos a resolver la cuestión A2 de la prueba de evau de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2 de junio de 2019. En primer lugar vamos a leer el problema. Una empresa que vende un cierto artículo al precio unitario de 40 euros tiene por función de coste c de x igual a 2x cuadrado más 4x más 98 donde x es el número de unidades producidas del artículo. Calcular el número de unidades que debe vender para que el beneficio de la empresa sea máximo. Obtener el beneficio máximo obtenido. Antes de comenzar es conveniente ubicar el problema en el temario. Teniendo en cuenta que nos piden que maximicemos beneficios podemos pensar que el ejercicio pertenece al tema de programación lineal o de optimización de funciones. En los ejercicios de programación lineal suelen intervenir dos incógnitas x e y y todas las funciones son de grado 1. No parece nuestro caso ¿verdad? En los problemas de optimización de funciones generalmente sólo hay una incógnita y la función que tenemos que maximizar no es de grado 1. En nuestro ejercicio sólo hay una incógnita el número de ventas y además interviene una función cuadrática de grado 2. Por tanto nuestro problema pertenece al tema de optimización de funciones. El guión que vamos a seguir es el siguiente. Identificación de la función que hay que optimizar con el consiguiente análisis de la función beneficios. Cálculo del vértice de la parábola y finalmente solución del problema. Dado que el enunciado nos indica que los beneficios se calculan restando ingresos menos costes hallamos ingresos multiplicando el precio de 40 euros por el número de ventas x. Restamos costes. Finalmente operando obtenemos la función beneficios que tenemos que maximizar. Si bien de forma general los máximos de una función se pueden encontrar derivando e igualando la función a cero, es conveniente analizar la función con la que estamos trabajando antes de derivar, porque en algunos casos nos podemos ahorrar este proceso. Por ejemplo, en el caso de nuestra función, ya que se trata de una parábola, por ser un polinomio de segundo grado, con las ramas hacia abajo, ya que su coeficiente principal, menos 2, es negativo. Por tanto, el máximo se encuentra en el vértice y no es necesario derivar. Gracias al análisis anterior, la búsqueda del máximo se ha reducido a hallar las coordenadas del vértice de la parábola. Vamos a ello. Por tanto, el máximo de la función es el punto de coordenadas x igual a 9 y igual a 64. Por último, no hay que olvidar redactar la solución del problema, que es la siguiente. La empresa debe vender 9 unidades para maximizar sus beneficios, que ascenderán a 64 euros. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Aprendo en Casa.